Hola, yo soy Charly y bienvenidos a Novedades Selecta. Y antes de comenzar con la información en este video, te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal, vaya si lo hagas, también puedes darle me gusta a este video y comentarlo. Y el lunes 27 de septiembre, la selección mayor comienza su preparación para enfrentar los partidos de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. Y recordando los tres rivales que la Selecta Cuscatlaca tendrá que enfrentar en el mes de octubre son, comenzando el jueves 7 de octubre, recibiendo la selección de Panamá en el Cuscatlán. Luego, el domingo 10 de octubre, la Selecta tendrá que viajar hasta Costa Rica para jugar ante la selección Tica. Y el miércoles 13 de octubre, la selección de El Salvador recibe a la selección mexicana en la cancha del Cuscatlán. De cara a estos tres partidos, Hugo Pérez ya hizo una preselección de futbolistas de la Liga Local para ya ir afinando detalles para hacerle frente a estos tres partidos. Y los convocados para este microciclo son, los porteros, Jonathan Guardado y Kevin Caravantes. Las defensas, Roberto Domínguez, Eduardo Vigil, Romulo Villalobos, Lisandro Claros y Kevin Menjivar. Y los volantes convocados son, Melvin Cartagena, Marcelo Díaz, Danilo Joya, Tomás Granito y Jairo Enríquez. Y los delanteros, Steven Vázquez y Dennis Pineda. Y hablando siempre sobre estos partidos de local que la selección estará jugando ante la selección de Panamá y ante la selección de México, la plataforma encargada de la distribución de los boletos indica que aún quedan pocos boletos para el juego ante Panamá. Y para el juego ante la selección mexicana, todos los boletos han sido vendidos. Así que podemos esperar más de 30.000 personas en el Pujatlán para el juego ante la selección mexicana del próximo miércoles 13 de octubre. Y esas son todas las novedades que tenemos hasta el momento de la selecta. Nos veremos hasta un próximo video y recuerda siempre, arriba con la selección.